Estoy sufriendo mil penas Estoy sediento de amor Mi vida está tan vacía Que pierdo ya la razón Te estoy gritando que vuelvas Que escuches pronto mi voz Que si fallé en mis promesas Que si te dije mentiras Ahora te pido perdón Me he convencido mi vida Solo no puedo vivir Me hacen falta tus ojos Tus corajes y tu risa Eso me hacía feliz Por eso quiero que vuelvas Que estoy sediento de amor Y si fallé en mis promesas Y si te dije mentiras Ahora te pido perdón Me he convencido mi vida Solo no puedo vivir Me hacen falta tus enojos Tus corajes y tu risa Eso me hacía feliz Por eso quiero que vuelvas Por eso quiero que vuelvas Que estoy sediento de amor Y si fallé en mis promesas Y si te dije mentiras Ahora te pido perdón Número que vuelvas En mis promesas Te pido perdón Por eso quiero que vuelvas No puedo seguir